Un conductor de autos refleja que estás incluido en el núcleo de los más ganadores de algún país, o del mundo en este caso. Estamos hablando de que es el primer mexicano después de 30 años en estar en la Fórmula 1 y además hacerlo exitosamente. La Fórmula 1 es un circo muy pequeñito donde solo hay 22, 24 pilotos corriendo. Y ha despertado un enorme interés y reactivado ese interés por esa Fórmula 1 que ya en alguna ocasión la tuvimos en México. Los mejores pilotos del mundo, eso es lo que refleja ser un piloto de la Fórmula 1. Llegar a la Fórmula 1 es para muy poquito, solo para 24 y él está ahí. Él trabajó desde muy pequeño, ha venido prácticamente desde niño corriendo. Me entré desde que estaba en Fórmula 3 británica y luego en la GP2. Ya sabía de él desde hace como 8 o 9 años. Desde hace 3 o 4 años más o menos que vengo siguiéndolo de cerca. Desde chico ha corrido cars, se ve que ya lo trae en la sangre. Admiro de Checo su sencillez, que es un chico que tiene perfectamente bien sus metas trazadas y sabe a dónde quiere llegar. La forma en la que Checo se ha aferrado a su sueño y al logro de sus metas, cómo ha llegado a un lugar que es tan complicado y para tan poca gente, realmente es admirable. Siempre Checo Pérez es motivo de plática, de crítica, de admiración. La disciplina que tiene, los logros que ha ido consiguiendo desde Chavito, desde los cars, pasando por la serie BMW en Alemania, la GP2. Lo hace único que después de 30 años de no tener un piloto mexicano, ha llegado a esta posición. Por esa forma tan tenaz que tiene de enfrentarse a los retos. Un joven agradable, un chico agradable. Toda esa energía que él transmite a la hora de tomar el volante. Creo que implica un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Debe ser muy difícil estar en ese gran circo de la Fórmula 1, por su gran exigencia, por su enorme trascendencia y por personajes de todo tipo que no debe ser fácil para Checo estar ahí. Es el hecho también de haberse ido a otro continente, el vivir solo, el dejar a tu familia, el dejar amigos aquí. Para mí implica mucho sacrificio, implica mucho esfuerzo, implica mucha capacidad, mucha tenacidad, mucho enfoque y sobre todo una gran pasión. La mejor carrera fue, yo creo que sin duda la de Japón. Fue una carrera padrísima. Sin duda le metió acelerador, creo que tuvo hasta la segunda vuelta más rápida. Terminar en octavo lugar, después de rebasar a todos en 53 vueltas, creo que fue algo buenísimo. El hecho de terminar ya una carrera de Fórmula 1 representa muchísimo, pero el haber terminado en octavo lugar, creo que ha sido lo más sobresaliente hasta el momento. Ya había tenido un séptimo lugar, después de las paradas de PITS, regresó a los puestos finales, ha sido su mejor carrera ahorita en Fórmula 1. El estarlo viendo cada 15 días, cada 3 semanas en las carreras, pues es como compartir un pedacito de su sueño. Checo Pérez es un orgullo mexicano porque es un ejemplo de fuerza de voluntad, es un ejemplo de constancia, es un ejemplo a la juventud. Checo inspira a que uno siempre puede lograr los objetivos que se definen en la vida. El verlo con ese tesón, con esas ganas, estar haciendo esa carrera, me inspira a hacer lo mismo en mi día con día, en mi desempeño profesional. Me inspira, ganas de seguir luchando por mis sueños. Y que tenga la confianza que además de que todo México lo estamos viendo, es un gran orgullo para México tenerlo ahí representándonos en la Fórmula 1. Yo creo que él va a seguir ahí varias temporadas y va a tener muchos mejores logros de los que ha tenido hasta ahorita. Que sienta que hay muchos, muchos mexicanos que hoy día estamos interesados en hacer seguimiento de su carrera y que cada vez que alguien habla del deporte y en especial de las carreras, en nombre de Checo Pérez se menciona. Échale ganas Checo, sigue adelante y vamos por todo. Checo no aflojes, estás muy joven y tienes que seguir haciendo muchos sacrificios. Felicidades por su cumpleaños, que sé que es el día 25 de enero. Checo, sigue adelante, no te desanimes y gracias por demostrarnos a todos los mexicanos que sí se puede. Y le mando un saludo a Checo Pérez para que tenga fuerza en las carreras. ¡Felicidades Checo! ¡Adelante! ¡Tima suerte en tu próxima temporada! ¡Ánimo! ¡Ánimo Checo, suerte! ¡Mucho éxito Checo, estamos contigo! La juventud siempre puede. Tú eres un campeón. Checo, adelante, mis hijas te adoran. Eres un increíble piloto. Checo, soy tu fan. Estamos siguiendo desde Fórmula 1. Checo, te amo. Te queremos agradecer todos los triunfos. Saliste adelante y pues no me queda más que felicitarte. ¡Mucha suerte Checo! Checo, mucha suerte para la siguiente temporada en la Fórmula 1. Soy tu fan número uno. Checo, mucho ánimo. Solo concéntrate y volverás a ganar. ¡Mucha suerte Checo! Muchas gracias por estar con nosotros. Somos parte de tu equipo. Checo, somos tu fan. ¡Suerte Checo! ¡Te amo Checo! ¡Suerte Checo! ¡Vamos Checo, estamos contigo! ¡Suerte para la siguiente temporada! ¡Venga Checo, suerte! ¡Vamos Checo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.